Hola a todos, quiero comunicar, después del atentado que hubo desde Estados Unidos a Irak, el mundo se está poniendo en evidencia para una tercera guerra mundial. Aunque no lo crean, esto se está profundizando por muchos intereses, ya sea por los intereses del petróleo. Y creo que no hay otra cuestión. En todos los países donde hay petróleo siempre hubo guerra. Las consecuencias dentro de poco se vienen. Se viene una gran guerra. No quiero asustarle ni asustarlos a nadie, pero creo que Norteamérica está en un gran error. Y tiene que pedir perdón a toda la humanidad de Irak. No es una amenaza ni nada por el estilo, solo es una concientización para que vayan entendiendo de que Rusia, China y otros países ya se están uniendo para un montón de cosas. No sé, no sé lo que se viene, no sé después y no quiero pensar tampoco, pero vamos a pensar de que tanto se ha luchado por la paz y después lo hemos logrado. Se viene, se viene, se viene, se viene, este Estados Unidos o a temblar es una, algo que yo he soñado y que va a sufrir graves consecuencias. No es porque yo quiero transmitirle miedo ni nada por el estilo, sino simplemente es todo eso y esas cosas que ellos están viviendo del mundo, de nuestros intereses, de los intereses de los países más pobres. Y eso es lo feo, eso es lo malo que tiene Estados Unidos. Veremos después qué pasa. Ya se viene otra cosa, otro. Entonces, pidamos y recemos para que no haya guerra, porque a lo mejor ustedes no saben qué es lo que está viniendo. No saben, desconocen y se viene. Y por más que diga Dios más amparo y todas las cosas, pero las cosas suceden así como lo creamos, así también suceden las cosas. A todos les deseo buenas, buenas noches y hasta cualquier momento.